De la noche De los tiempos De tu oscuridad He regresado a buscar Un don para la humanidad Y no pronuncias mi nombre Aunque bien sabes Quien soy De tu soberbia y tu odio El reflejo alimentado Soy Soy el eco de tu ira El espejo en que Tu avaricia se refleja Y me da poder Fluyo a través de las vidas Que no consiguen saber Donde encontrar la salida Que abre la puerta del mar Bien, bien Ven hacia mí Y déjame morar en ti Soy el deseo Lo oscuro que hay en ti Compro tus sueños Por tu alma Tu Dios ¿Cuánto va? Soy el que soy El portador de luz Estrella de luz Tu casa En este lugar Y me sigues Ya de un gusto Una vez Estrella de luz Tresna de luz Estrella de luz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.